hola que tal este vídeo trata acerca de la conversión de bar a mega pascal tanto el bar como el mega pascal son unidades de presión además un mega pascal es equivalente a 10 bar y en función a esto vamos a convertir las siguientes unidades a mega pascal vamos a convertir 78 bar a mega pascal vamos a convertir 90 bar a mega pascal y por último vamos a convertir 34 bar a mega pascal tomando el primer ejemplo tenemos 78 bar para convertirlos a mega pascal lo que hago es que multiplicó por un mega pascal y divido entre su equivalente en bar que son 10 para poder tachar la unidad bar con bar y nos queda comunidad mega pascal que es lo que andamos buscando es decir aquí yo tengo 78 bar para convertirlo a mega pascal multiplicó por un 10 bar está hecho la unidad bar con bar y nos queda comunidad mega pascal que es lo que andamos buscando quiere decir que el resultado de esta operación estar expresado en mega pascal obtendrá comunidad mega pascal entonces tenemos 78 multiplicado por un mega pascal dividido entre 10 que es lo mismo decir 78 dividido entre 10 dando como resultado 7.8 mega pascal es decir que 78 bar es equivalente a 7.8 mega pascal y bien un segundo ejemplo que tenemos es el siguiente tenemos 90 bar para convertirlo en mega pascal lo que hago es que multiplicó por un mega pascal y divido entre 10 bar ya que es equivalente aquí está hecho la unidad bar con bar y nos queda comunidad mega pascal entonces el resultado de esta operación estar expresado en mega pascal entonces tenemos 90 multiplicado por un mega pascal dividido entre 10 que es lo mismo decir 90 dividido entre 10 dando como resultado 9 mega pascal es decir que 90 bar es equivalente a 9 mega pascal y bien por último tenemos 34 bar para convertirlo en mega pascal lo que hago es que multiplico por un mega pascal y dividido entre 10 bar tacho la unidad bar con bar y nos queda el producto de 34 por un mega pascal dividido entre 10 que es lo mismo decir 34 dividido entre 10 dando como resultado 3.4 mega pascal es decir que 34 bar es equivalente a 3.4 mega pascal y bien de tareas te te dejo los siguientes convierte 58 bar a mega pascal convierte 64.5 bar a mega pascal y por último convierte 88.9 bar a mega pascal el resultado lo quiero ver en la caja de comentarios y bien recuerda que un mega pascal es equivalente a 10 bar y si quieres convertir de una manera rápida y sencilla de bar a mega pascal simplemente divides entre 10 y listo y bien hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale me gusta si tienes alguna duda coméntale yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeos de análisis estructural física matemática y otras bendiciones y hasta la próxima me voy